De por lo menos nueve disparos, un hombre fue ejecutado durante la madrugada en la comunidad de Limones, a unos 100 kilómetros de Chetumal, y de acuerdo con los primeros informes, este crimen tendría relación con otra ejecución ocurrida meses atrás. Por otro lado, el cadáver de un hombre embolsado y enterrado en el patio de una casa abandonada en Chetumal fue hallado luego de que los vecinos reportaran olores nauseabundos en la propiedad de la calle Kingston en Chetumal. Hasta el momento, el cadáver no ha sido identificado. Finalmente, la noche del miércoles, un hombre fue ejecutado a balazos en la región 247, esto en Cancún, y la cifra roja sigue en aumento.